Muy buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí. Un saludo muy, muy fraterno, especialmente para las mujeres indígenas. Quiero agradecer la presencia del señor Defensor del Pueblo, doctor Carlos Camargo Asís. Muchas gracias. Sabemos de todas sus ocupaciones, sin embargo, que usted le dé prioridad a un evento como esto para nosotros es muy importante. Así mismo quiero agradecer la presencia del señor Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, doctor Richard Moreno Rodríguez, que gracias por su guía permanente y por su apoyo y por su consejo para que todas las cosas que tengan que ver con etnia salgan bien. Doctor Richard, muy amable. Al señor Viceministro del Interior por la participación de Igualdad de Derechos, un agradecimiento enorme por todo el trabajo que han venido haciendo en la dirección de Asuntos Indígenas, Roma y Menorías del Ministerio del Interior, en cabeza del doctor Fernando Aguirre, a quienes también les agradezco mucho que hayan avanzado en la expedición de este decreto. Quiero saludar muy especialmente a la directora de Bienestar Familiar, la doctora Lina Arbeláez, a quien también agradezco su presencia porque sabemos lo que significan las etnias para el bienestar familiar, para los niños de las comunidades étnicas. Gracias por estar aquí, el significado de la mujer y de la familia para el bienestar familiar. Quiero saludar a la señora directora de temas étnicos y raciales de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Neyfi Porras, a la señora comisionada nacional de mujeres indígenas, Dunen Muelas, a la señora comisionada por autoridades indígenas de Colombia, AICO, Lady Rubiela Pachecho, a la señora comisionada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, Alejandrina Pastor, a la señora comisionada por gobierno mayor, Lucila Malambo, a la señora comisionada por la Confederación Indígena, Tayrona, Alcira Izquierdo, a la señora comisionada por la Organización de la Amazonía Colombiana, OPIAC, Fanny Quirún, señora médica ancestral del pueblo indígena de Los Pastos y exgobernadora del Cabildo de Los Pastos en Bogotá, María Jesús Herira, y a todos los que nos siguen por este canal de YouTube del Ministerio del Interior. Quiero empezar recordando, además de agradecer su asistencia, recordando a una mujer indígena que es un emblema, hoy emblemática, hoy en el Día Internacional de la Mujer Indígena, a Bartolina Cisa, asesinada en Aymara en 1782, por su lucha y por su resistencia ante la colonización española. Desde ese momento estamos viendo cómo la mujer indígena se empodera y defiende su dignidad y sus derechos. La importancia de este día tiene que ver mucho en el por qué es tan especial una mujer indígena, porque además de ser dadora de vida, portadora de vida, la mujer indígena encarna temas muy importantes como son el conocimiento ancestral y cultural, porque hay que destacar su lucha permanente durante siglos, por la pervivencia de sus comunidades, por respetar, luchar por respetar su cultura, sus saberes ancestrales, sus tradiciones. La lucha es su lucha por la dignidad, por el reconocimiento de sus derechos. Yo quiero de verdad resaltar esas características de la mujer indígena. Quiero además reiterar el compromiso del presidente de la República, el doctor Iván Duque, con las comunidades indígenas. Comencemos con el Pacto Nacional de Desarrollo, la Ley 19.55, que es el Pacto por Colombia y el Pacto por la Equidad. Y vayamos al Pacto Transversal, que es el Pacto por la Equidad de Oportunidades para Grupos Étnicos, Indígenas, NARP y ROM. El capítulo de Indígenas es muy especial porque tiene un eje dirigido a la mujer, familia y generación, y promovido por mujeres indígenas en la mesa permanente de concertación. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ¿a qué nos enfocamos cuando decimos que queremos tener un capítulo especial para la mujer indígena? Nos estamos enfocando a promover sus derechos, a reconocer sus derechos, a reconocer su labor como mujer indígena, a eliminar la discriminación. Qué triste tener que hablar de un tema como la discriminación, pero existe. Y tenemos que eliminarla. Queremos darle, seguir promoviendo los derechos y procesos organizativos de la mujer indígena, además que sean proyectos que impacten positivamente a la mujer indígena, a su familia, que fortalezcan a sus comunidades y su integridad cultural. Pero de todo esto, y después de muchas conversaciones y en la mesa permanente de concertación indígena, y de leyes y decretos anteriores que venían diciendo que era importante darle más fuerza a una subcomisión de la mujer indígena, pues este gobierno, con la mesa permanente de concertación, realizó un proceso de un procedimiento de consulta previa y de concertación, y así expide el decreto de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que es una subcomisión de la mesa permanente de concertación. Por eso yo digo que el 21 de agosto es un día muy importante para los procesos organizativos de la mujer indígena, porque ese día se expidió el decreto 1158 del 2020, que modifica el 1097 del 2020. Creo que es un avance importante, es un mensaje de confianza en el empoderamiento que necesita la mujer indígena para también para el desarrollo de este país y para el desarrollo de sus comunidades. Y es así como este decreto crea la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que voy a mencionar las personas, o sea, los funcionarios del gobierno que hacen parte de ella, además de todas las autoridades indígenas de altísimo nivel, que también la conforman. Pero es importante saber que está conformado por delegados coordinadores y consejeras de cinco organizaciones indígenas de la MPC y también hace presencia allí el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación. Lo que quiero decir con esto es que esa mesa, esa Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de parte del gobierno está integrado por personas de alto nivel, es decir, se le está dando toda la importancia que se merece esto. También es importante aclarar que esta Comisión Nacional de Mujeres Indígenas es una comisión técnica, es una comisión de carácter técnico, donde se trabajará, donde la concertación sea prioritaria. La idea es que además de fortalecer procesos, formule oriente, implementa y haga seguimiento, transversalización, inclusión, evaluación de políticas del orden nacional y local que tengan que ver con mujeres indígenas y además permanecer alerta con la protección de sus derechos fundamentales. ¿Qué planes y proyectos creemos nosotros que se deben desarrollar para lograr esto que estoy mencionando anteriormente? ¿Deben ir enfocados a los derechos de las mujeres, a los derechos de la familia, a los derechos de la generación? También, ¿qué temas tiene que estar en la agenda de esta subcomisión? Voy a decir, son muchos, pero también quiero decirles que los necesitamos, que seguramente priorizaremos ya en la subcomisión, pero que todos estos temas que les voy a mencionar tenemos que tenerlos en nuestra agenda, que son el impacto del desplazamiento, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y comunitaria, la promoción de la salud, el apoyo a las mujeres jefas de hogar, el acceso a oportunidades laborales y oportunidades productivas, erradicación del trabajo infantil y adolescente, prevención de la explotación doméstica y laboral, la trata de personas, el apoyo educativo para mayores de 15 años, que es definitivo, el acceso a la propiedad de la tierra, repito nuevamente, la protección a los derechos de la mujer indígena, la prevención de la violencia contra las líderes indígenas, la promoción de la participación de la mujer indígena en diferentes escenarios del país y de sus comunidades, llegar en los temas de conflicto, a los temas de justicia, verdad, reparación y no repetición, también un acompañamiento psicosocial, la eliminación de barreras de acceso que hoy tiene la mujer indígena al sistema de protección. Pero para hacer eso se necesita fortalecer esa comisión, esa Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Pero, ¿cómo se hace eso? Primero, nosotros tenemos que tener una guía técnica que nos enseñe hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos, y también tenemos que tener unos recursos. Tanto la guía técnica como los recursos correrán a cargo del Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para lo primero que tenemos que hacer es un espacio de intercambio de saberes culturales entre mujeres mayores, sabedoras, y las mujeres jóvenes indígenas, para conservar sus tradiciones y su cultura, para que el mundo externo no se apropie de las culturas y los saberes ancestrales. Necesitamos fortalecer los gobiernos propios. Y allí la mujer indígena tiene una labor fundamental que hacer. Y, como le he dicho anteriormente, el empoderamiento de la mujer. Todos sabemos que la sociedad está compuesta por hombres y mujeres y que eso es un complemento. Que los dos juntos podemos tener mucho más resultados que cada uno por su lado. Entonces, lo que quería decirles era que para este segundo semestre vamos a tener 317 millones de pesos para comenzar a trabajar lo que es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Mujer Indígena. Solamente para fortalecer esa comisión tenemos 317 millones 400 mil pesos. Pero, además, yo quiero también hacer mencionar el Banco de Proyectos del Fondo del Buen Vivir para la comunidad indígena, que son 20 mil millones, que van para 1.150 familias y 4.600 beneficiarios, más o menos, y cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, el fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio, los planes de vida, la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, la reactivación de la economía, impulsar la reintegración comunitaria, el enfoque de género, los procesos de coordinación y participación. Es decir, este banco complementa y alimenta todo lo que hace la Comisión Nacional de Mujer Indígena. Queremos que sea una instancia fuerte, que tenga peso, no solamente dentro de la Mesa Permanente de Concertación, sino en el país. Y para eso estamos haciendo todos estos esfuerzos. Para en 2020, ¿qué pensamos hacer? Y ojalá lo podamos lograr. Queremos tener para este banco de 20 a 50 iniciativas por aproximadamente 700 millones y así hasta completar la bolsa de los 20 mil millones. Ese es un trabajo importantísimo que tenemos que hacer porque son unas sumas importantes que les representarían a la mujer, a los indígenas, a la comunidad indígena, muchas ventajas como empoderamiento, generación de ingresos y además un tema clave es la educación, la posibilidad de tener una mejor educación y eso creemos que es importante. La educación lleva también a tener un mayor liderazgo, a tener mayor conocimiento de los problemas de manejo de las crisis y a la economía y soberanía alimentaria. Ese banco de proyectos también tiene enfoque diferencial, enfoque diferencial, es decir, en donde la mujer también es prioridad. Entonces, los invito a las mujeres indígenas a que se inscriban a este banco de proyectos. Tenemos también una convocatoria del Fondo de Comunidades Indígenas Álvaro Ulcue Chocue. ¿Para qué? Para aspirantes de comunidades indígenas pero que hagan parte del censo indígena, del sistema de información indígena del Ministerio del Interior, los invito a los que no se hayan inscrito, que se inscriban para que puedan acceder a todos estos proyectos. Esto permite ingresar a programas de pregrado o de posgrado y los créditos son condonables con el cumplimiento de estos requisitos y la prestación. O sea, los créditos para este estudio, quiero repetirlo porque quiero que quede claro, son condonables cuando se cumplen dos requisitos, que son que se preste servicio a las comunidades y que haya una culminación exitosa del programa financiado. Es decir, si tenemos estos dos requisitos, los créditos son absolutamente condenables para pregrado y para posgrado. yo quiero invitarlos a que le digan a sus hijos, ustedes mismos, a sus comunidades, que se inscriban tanto en pregrado como en posgrado. Es muy importante y además para que escojan la profesión que consideren que va más acorde a su personalidad, a lo que necesita su comunidad, en fin, a lo que su corazón les diga. Quiero decirles que la inscripción está hasta el 30 de septiembre. Entonces, es importante que nos pongamos las pilas para inscribirnos en esta oportunidad tan importante que abre el Ministerio del Interior. Yo quiero terminar haciendo una invitación a la mujer indígena a que participe en este fondo de educación, en temas que crean que son buenos para su comunidad. Asimismo, cierro diciendo que tenemos la necesidad de fortalecer la voz y las decisiones de las mujeres indígenas en favor de sus derechos y comunidades. Respetamos su cultura, sus saberes ancestrales y queremos darles las gracias por estar hoy aquí. No quiero, ay, se me olvidó una cosa que yo creo que es muy importante también, que por favor revisen la convocatoria de Escuela de Líderes. Allí hay también diplomados, hay temas importantes de formación para derechos humanos, conflictos, habilidades blandas. Yo creo que sería muy importante que pudiéramos también tener mucha mujer indígena inscrita en la Escuela de Líderes del Ministerio del Interior. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.